Bueno, hoy se votó en primer debate de forma unánima el proyecto para la reactivación de la flota tunera. Es un proyecto que tiene gran importancia para las comunidades costeras. Representa una oportunidad de reactivación económica para estas regiones tan olvidadas. Es una oportunidad para que se generen formas de economía sustentable, además de una economía más solidaria en la que sea posible que diferentes organizaciones y sectores accedan al atún. Tiene grandes avances en materia de cómo se desplazan 80 millas los barcos pesqueros para que otros pequeños barcos de carácter más de pequeña y mediana escala puedan acceder al atún con diferentes actividades de pesquería. Permite además que se actualicen los cánones. Hoy en día es una injusticia lo que se paga por los cánones de atún. Es un regalo del atún lo que tenemos en nuestro país y desde hace muchos años hemos venido insistiendo en nuestro partido que no puede ser que eso pase, que siga pasando. Este proyecto permita actualizar los cánones y que se pague también un precio más justo. Estamos a las puertas de que se vote en segundo debate a partir de un consenso muy amplio con todas las fuerzas políticas. Y eso pues nos llena de mucha alegría, mucha motivación. Esperamos que el próximo lunes podamos ya tener este segundo debate que se vuelva Ley de la República, el proyecto de la atún.